¡Pastel! A ver, todos, ayúdenme. Queremos pastel, pastel, pastel. Todos. Queremos pastel, pastel, pastel. Queremos pastel, pastel, pastel. Queremos pastel, pastel, pastel. Queremos pastel. Adelante, nubetina. ¡Wow! ¡El aplauso! ¡Es mexicano! Y dice... Quisiera un pedazo de pastel que sea para mí. ¡Vámonos, pues! ¡Síguenos los buenos! O sea que todos me van a seguir. ¡Vamos! Ahí voy para allá. ¡Saluda! ¡Saluda! ¡Venga! Así, ven para el hecho. Vámonos para allá porque vamos a cantar las mañanitas. Vamos a cantar. Aquí está mi festejado que se llama este... Jorgeito. Jorge, ya es Jorge. Ya está grande. Y la mami. Y viene Jonathan que está ahí chiquito. Mientras se encienden las velas. Ahora sí, vayamos a la segunda parte del YouTube y Facebook. ¡Regresamos!